En un sorpresivo operativo realizado por unidades del Ejército Nacional y la Policía, se logró la ubicación y captura de seis integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, quienes serían los encargados de realizar las extracciones ilícitas de hidrocarburos al tubo de Caño Limón, control de rutas de pategrillo, homicidios selectivos e inteligencia criminal a la fuerza pública. Entre los detenidos figuran Nano, Megateo, Elber, Pipo, Niño y Diego. Lo que nosotros llamamos en este argo delincuencial los pategrilleros, donde tenía las rutas de este crudo e igualmente también estaban sindicados de homicidios selectivos. Estas seis capturas es un trabajo coordinado con la SIJIN, con el Ejército, direccionados con la Fiscalía General de la Nación. Estas capturas se realizan en el municipio de Tibú, en el casco urbano, en el sector de la 4, en el sector de la 2 y en el barrio La Esperanza. Lo que nosotros tenemos del trabajo que se viene realizando, las diferentes investigaciones de la extracción de este crudo, tienen alrededor de unos 200 barriles diarios de extracción en el sector de Campo Tibú. Eso equivale más o menos de unos 7.000, 8.000 galones, el precio de galón por cada galón del crudo extraído. Con este resultado se afecta la estructura que ha venido irrumpiendo la convivencia y inseguridad ciudadana a través de delitos de impacto negativo como la extracción ilícita de hidrocarburos y la destilación del crudo.